Oye, Jocelyn, me confesaba que estaba caliente, ¿sí o no? Un poquito. ¡Mierda! Sorry, doctor Mauricio. La verdad que me quedé con las ganas de agarrar el billetito. ¡Ah! ¡Desempate! ¡Desempate! ¿No te gusta ser tardar? ¿Quieres ganar? ¿Regancha? ¿Quiero la cosa justa? ¡Un cheque blanco! ¡Un cheque blanco! ¡Un cheque blanco! ¡Un cheque blanco! ¡Vamos, Jailena! ¡Vamos, Jailena! ¡Un cheque blanco! ¡Vamos! ¡Un Cheque blanco! ¡Vamos! ¡Un cheque blanco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está haciendo más eventos que el Soporsi! ¡Vamos, Jocelyn! ¡Vamos, compadre Moncho! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Qué es eso? ¡Muy bien, Adriano! ¡Bien, Adriano! ¡Muy bien! ¡Agrotes! Bueno, muy bien. Vamos a este momento de gloria. ¿Esto es verdad? Esto es verdad. Adriano Castillo acaba de poner un cheque en blanco en el medio del lugar. Javier, yo voy por ti, ¿ah? Vamos, Javier. Espérese, esto sí va a ser tranquilo. Vamos, yo seré intranquilo. Vamos a hacerlo en orden y para que... Porque en los pasados 100 dólares, Javier se abrigó de manera increíble y partió antes del lanzamiento. Muy bien. Vamos a darlo con rigor todo esto. Muy bien. Cheque en blanco entonces para la primera arañita que llegue a él. Cheque en blanco de Adriano Castillo que hoy goza de una cuenta corriente más agultada incluso. Y el banco, no lo vamos a decir, pero... No lo vamos a decir. El banco de Agustín. Muy prestigios. Muy bien. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Siempre confía en ti! ¡Siempre confía en ti! ¡Bravo! ¡Ganamos! 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 ¡Pim, tim, 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 tim! ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¡Muy bien! ¡Mucha felicidad! A ver, si pierde, también se gana. ¿Se pierde la firma? ¡Sí, ahora! ¡Se lo ganó! ¡Siempre confía en ti! ¡No! ¡Ay! ¡Se lo va a firmar! ¡Se lo va a firmar! ¡No puedo creerlo! ¡No!